Me comuniqué con la presidenta o gente de la vecinal para interiorizarme sobre el caso de este chiquito que lamentablemente se le ocultó, digamos así, en una columna referente al barrio. Nosotros tomamos intervención el mismo día domingo, inclusive en Erza también se había personado en el lugar, y contactamos que sí, que realmente había una columna con tensión, producto del movimiento del temporal del otro día, que había ocasionado el desprendimiento de uno de los conductores dejando la columna concorriente. ¿Qué tipo de trabajo van a estar desarrollando de manera preventiva para que no vuelva a ocurrir casos semejantes? Y nosotros lo trabajamos en forma preventiva, lo venimos haciendo a diario. Ustedes tengan en cuenta que son más de 36.000 la luminaria que están a cargo de la Dirección de Alumbrado Público, y hemos contactado no solamente por desperfecto estos que hacen referente a lo que es el alumbrado, sino también en otros casos que hemos tenido, por ejemplo en Calle Artía o en Calle Primero de Mayo, donde fue producto también de unos chiquitos que fueron con temas de electrocución, por el tema del vandalismo, donde se han sustraído tapas, donde nosotros tenemos la protección de los fusibles correspondientes a la luminaria, y hemos detectado, como vuelvo a repetirle, el tema de la sustracción de la tapa, ocasionando así esa deficiencia y el peligro que ocasiona hacia terceros, sobre todo a estas criaturas que lamentablemente han tocado unas columnas con ese desperfecto. ¿Qué hacer como vecino? ¿Se debe contactar a la unidad para hacer este tipo de reclamos? ¿Y cuando detecte este tipo de conexiones o, bueno, falencias? Sí, nosotros contamos con una guardia permanente, que está a los 365 días del año, y quiere destacar también que contamos a veces con la colaboración de la gente de NERSA, y también especialmente con el personal del 911, que siempre estamos en común, en contacto, porque cuando se trata de estos temas con riesgo de vida, nosotros siempre, es lo que nosotros en el alumbrado tomamos como prioridad, ¿no es cierto? En referencia a las faltantes de estas tapas, ¿corresponde a actos de vandalismo o para una conexión clandestina? No, corresponde, una cosa va de la mano de la otra, corresponde a temas de vandalismo, pero también hemos detectado en distintos lugares de la ciudad, como la bajada del Patito Sirirí, en distintas plazas, en el parque nuevo Cayetano Barisco, donde se conectan tomas ilegales para la conexión de carribales o venta de cualquier tipo, y bueno, poniendo en riego, como dije, a tercero, porque conectan así nomás, sin ninguna seguridad previa, y bueno, y la verdad que más de una oportunidad hemos encontrado así las columnas con corriete debido a esas instalaciones clandestinas.